Estamos grabando, hola, hola buenas tardes, feliz sábado, hoy sábado ya terminamos el trabajo, estamos descansando y pues aquí nos pusimos a practicar algo aquí, vamos a ver este, algo que hemos aprendido en matemáticas como es la forma de este, de cifrar los números más cortamente, vamos a ver que tenemos aquí comencemos ok, por ejemplo por ejemplo, como descifrar una cuenta, lo que hemos aprendido nada más como decimos, decir así, cuánto sería 50 por 55 lo tradicional primero, 5 por 6, 30 5 por 5, 25 28 comenzamos ahora, esto es lo tradicional, 5 por 6, otra vez tenemos 30, 5 por 5, 25 tenemos otros 28 bajamos el 0, 0, 8, 10, llevamos una, ahí está, lo tradicional y la otra forma, una forma bien fácil que aprendí sería, lo hacemos otra vez, 56 por 55, en este caso la vamos a hacer diferente, hacemos una cajita así, así, y es más fácil que lo tradicional entonces aquí, por ejemplo, el 56 lo hacemos, 50 más 6, el otro lo hacemos 50 más 5, vean cómo es bien fácil esta es la forma más fácil, esta es la forma más fácil de multiplicar, entonces tenemos 5 por 5, vean cómo es 25 y ponemos estos 2 ceros, son 250, 5 por 6, 30, 30 más el 0, 300 y luego hacemos este otro 5 por 5, 25 más el 0, 250, 5 por 6, 30, ahí salió ya, bien fácil de quebrar los números ahora vamos a multiplicar, ahora vamos a multiplicar, a ver si sale como, como decimos así, quebrando los números fácilmente entonces tenemos aquí, a 250, son 2500, más 300, más 250, más 30 a ver, a ver, esto era bien fácil de este, para quebrar los números grandes, cómo multiplicar he aprendido mucho en esto, entonces ya le ponemos aquí 0 ahí se acabó la 0, 5 y 3, 8 5, 8 y 2, 10 ponemos un 0, llevamos una 2 y una 3 está bien si, ahí está, eso es lo que era lo que nos dio acá en la en la cuenta tradicional 3080 3080, ahí está, era y esta es la forma bien práctica de cómo multiplicar los números quebrar los números grandes para hacerlos en números pequeños y no ser 20 por 30 20 por así pues ya no me lo sé, hace uno en números chiquitos 5 por 5, 5 por 6 nomás acomodamos los ceros y ya nos da lo mismo en en esto, bueno es todo por hora